Tlaxcala es grande por su gente y por su historia. El gobierno del estado no se detiene. Damos resultados y mantenemos el rumbo. En una acción coordinada y de respuesta inmediata, atendemos a la población afectada de los municipios de Nativitas, Tepetitla, Ixtacuixla y Calpulalpan, quienes resultaron afectadas por las lluvias y el desbordamiento del río Zahuapanatoyar. En las primeras horas, el gobernador, junto con miembros de su gabinete, acudieron al lugar del siniestro y ofrecieron a la población todo el respaldo para resarcir los daños de este fenómeno natural. Por ello, entregamos más de mil despensas en las comunidades de los municipios afectados y más de 1.140 insumos. Trabajamos con maquinaria pesada para limpiar calles, caminos y reforzar las laderas del río. La atención y el respaldo a las familias que más lo necesitan es nuestra mayor ocupación. Desarrollo para todos. Gobierno del Estado.